Ahora establecemos contacto con Nelson Pardo. Nelson, muy buenos días. Ya se vive la magia de la Navidad en los municipios del Carare, Opón, pero ¿cómo se está garantizando que se cumplan todos los protocolos de bioseguridad? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, hoy amanecemos en la región del Carare con una de esas bonitas tradiciones como es la decoración navideña. En el municipio de Cimitarra ya se inició la decoración de parques, alcaldías, instituciones y viviendas. Más de 60.000 bombillos forman parte de la iluminación navideña en este municipio de la región del Carare. Municipios como Puerto Parra, Cimitarra, Landazuri, Santa Elena de Lopón, Bolívar y El Peñón encendieron la Navidad. La administración municipal con progreso social el día de hoy está inaugurando el alumbrado navideño 2020. Invitamos a todas las familias a que visite el parque municipal, el parque lineal, la avenida La Paz, donde con coloridos y luminarias estaremos adornando esta Navidad. Y este es el primer año en que vemos en el municipio, realmente está totalmente a cabalidad lleno con las iluminaciones y no solamente aquí, sino en los demás parques de nuestro municipio y en las entradas. Por lo menos 60.000 bombillos navideños forman parte de la decoración instalada en calles, avenidas, parques e instituciones en el municipio de Cimitarra y que permitirá el encuentro de las familias. Bueno, me ha parecido una expectativa súper novedosa porque hay mucho colorido, hay mucho alumbrado y a pesar de que no estamos en estos tiempos para compartir en familia, pues vamos a hacer el deber de sacar los bebés, los niños, para compartir un ratito agradable con ellos. Desde la administración municipal y la Secretaría de Salud se hace el llamado a la comunidad para cumplir con todos los protocolos de bioseguridad al momento de asistir a estos lugares. Desde la Iglesia Católica se hizo la invitación a toda la comunidad del municipio de Cimitarra y la región del Carare a vivir y sentir la Navidad a pesar de la pandemia. En Cimitarra, Nelson Pardo Arisa, El Oriente Noticias, estamos informando.